No, hijo, no voy a llegar a dormir. Está trabajando, papá. No, estoy trabajando. Decirle a tu mamá que no te diga... ¿Qué te está diciendo? Pásame con ella. Que me pases con ella. Chao. Vos sos pelotuda, Laura. ¿Cómo le vas a meter en la cabeza al pibe eso? No estoy de joda, estoy laburando, flaca. No sé a qué hora voy a terminar. Yo te voy a llamar. No me rompas la pelota, Laura. Respetame un poco, por favor. Señor... Te lo pido. ¿Qué? Pará, pará. ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar hoy aquí? Es que ya es tarde, luego no podemos volver a nuestra casa. ¿Ves que estoy trabajando? ¿Ves que estoy trabajando? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar trabajando? No hay subte después. Hasta que termine la producción, Miriam. No me lo tenés que preguntar diez veces eso. ¿Dale? ¿Qué pasa? A ver... ¿Cuántas campeles hicieron? 130. A ver, mostrame, a ver si te puedes ir antes. Aquí está. Conducción. Conducción va con dos C, pelotuda. Más pelotudo será usted, señor. Nosotros hemos copiado lo que el papel dice y cómo nos ha dado. ¿Qué papel? ¿Qué papel? ¿Me estás hablando? A ver, mostrame, ¿qué papel? Este, pues, nos ha dado usted... ¿Ves? Su letra es. Es mi letra. Qué pelotudo. La puta madre. Señor, mire, hay humo. Sí, ya sé que hay humo. Hagan algo, hagan algo, hagan algo. Chicas. Dale, dale, trae agua. Chicas, agua. No anda, no anda nada. Vamos, vamos. No, con la campera no. Con la campera no. ¿Cómo lo vas a pegar con la campera? Agua, dale, tírala ahí, tírala ahí, ahí, ahí. Rápido, rápido, rápido. No te puedo creer. Shh, 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 que mi papá, mi papá. Hola, papá. ¿Ahora? Bueno, voy para allá, voy para allá. Sí, sí, chao, chao. ¿Y nosotros qué vamos a hacer entonces, señor? Van a terminar la producción. Cuando terminen se van. No. Por favor, te lo pido. Necesito entregar esto, si no me van a matar. Yo les voy a pagar el doble. Pero terminen, hagan la 130 campera de vuelta. Y con dos C, dos, conducción. No, 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 no. No, 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 no. Cioè, su madre.